Gordo, culón, trotón pero talentoso. Más reggaetonero que futbolista, más futbolista que reggaetonero. Juan Fernando Quintero. Lo disfruta Junior y que envidia. Por eso aplausos y broncas, por tenerlo o temerle. Magistrales son sus pases, también sus cobros de falta. Tienen foco, es preciso. ¿Se acuerdan del gol de River para el título en Libertadores frente a Boca en Madrid? Jugadorazo por donde se le mire. Pero cuando quiere, cuando no se esconde, cuando entrena, cuando no anda de rumba, cantando, bailando, perreando. Quintero como Maho Molina, como James Rodríguez, Giovanni Moreno, Neider Morantes, todos de la escuela de Envigado. Negado para Europa, alabado en Colombia, reconocido en Sudamérica, con deuda en la selección. En la edad de su apojo, refugiado en el fútbol colombiano. Quintero, el jugador que la selección espera, ojalá lo recupere Junior. Envilletado, el que no tiene a Messi como ídolo, sino a Maluma. Soy Esteban Jaramillo, en Libri Direct.